¡Pues es que nos hacen la guía! ¡Todo bien! ¡Aguén! ¡Aguén! ¡Vamos a llamar! Pues es que nos hacen la guía que nos dan la guía de la guía. ¿Qué tal es? ¿Te enseñamos un coro? ¡Vamos a llamar un coro! ¡Vamos a llamar un coro! ¡Vale! ¡Venga, chicos! ¡No encuentras a lesión! Te acerca la hora, debes actuar. Trepas al techo, tus botas abrían. ¡El agujero por donde escaparás! ¡Solta la oscuridad! ¡El agujero! ¡Bravedad cero! ¡El agujero! ¡Solta la oscuridad! ¡El agujero! ¡Bravedad cero! ¡El agujero! ¡Vamos! ¡Lo agujero! ¡De川! ¡Esta es correcto! ¡Hogo en Teatro! ¡ edad! ¡Esta es correcto! ¡Mamce, querida! ¡Vamos a llamarnos! ¡Haza es verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!